Esto se pone cuesta arriba No hay nada fácil en la vida ¿Qué es lo que quiero es que te diga? Lo veo de manera positiva No hay nada fácil en la vida Esto se pone cuesta arriba ¿Qué es lo que quiero es que te diga? Lo veo de manera positiva De manera positiva Dime qué es lo que tú quieres que te diga Si se te aleja la cima Y ya está pesando mucho esa mochila Solo tú puedes soltar Siempre se puede parar, descansar y respirar Las cosas sí pueden cambiar Si uno empieza a disfrutar, todo se puede arreglar Y si se aleja, eso no te deja Todo lo que uno hace tiene que haber moral Aléjate lo digo Y nueve de diez veces me equivoco Y aprendí a pedir perdón y a quererme poco a poco Y si digo poco a poco es pa' no volverme loco No perder nunca el foco Entender que somos pocos Y hay que amar entre nosotros tanto que que me sofoco Y lo bueno yo lo invoco Mira todo va a estar bien Esto se pone cuesta arriba No hay nada fácil en la vida ¿Qué es lo que quiero es que te diga? Lo veo de manera positiva Esto se pone, pone, esto se pone, pone, esto se pone, pone Mira todo va a estar bien Dime que lo que tú quieres que te diga Mira todo va a estar bien Esto se pone, pone, esto se pone cuesta arriba ¿Qué es lo que quieres que te diga? Lo veo de manera positiva